vale pues parece ser que han vuelto a construir otra agora por aquí cerca con lo cual me están ahogando aquí lo que he visto este borde de influencia así que voy a tener que lanzar algún contraataque dentro de poco pero es que tengo pocas tropas porque tengo pocos recursos a ver cuando se vuelve a crecer aquí el alimento es que va muy mal esto voy a cambiarlo por metal que parece que me da más que por madera bueno ya está suficiente sabes que me sobra mucha comida pero es que me la dan me la cambian por tan poco metal que es que no me compensa vamos a ver tengo 100 de metal esto me da para un carro de combate vamos a darle que además es unidad de disparo y bueno tengo unos cuantos arqueros ahí preparados para el ataque bien pero me faltan todavía más voy a crear un par más por lo menos necesito más madera más madera por favor y ahí está ya lo veis lo veis el carro de combate la una partida anterior que me eché la hice sólo con carros de combate justo en este mismo mapa y ahí van más arqueros con lo cual ya es una fuerza relativamente respetable no es muy grande pero bueno es lo que hay no pidáis persas a un olmo bueno van dos arqueros más que me han dado a reclutar y espero que llegue más madera para poder pegarme otros dos más lo que pasa es que me da que pensar porque aunque sean muchos arqueros y esto venga bien para cargarse unidades de infantería y no creo que vayan a hacer mucho daño contra edificios pero bueno se puede intentar lo que pasa es que yo soy de masificar mucho los ejércitos y hasta que no tengo una unidad que diga dios mío voy a ganar seguro no los mando así que vamos a ver por aquí estoy preparado para pillarme nuevos arqueros voy a ir al mercado hostia hostia que me dan sólo uno de madera por tanta comida venga 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 estamos locos joder joder que malo es que es muy patético pierdo muchísima comida ha sido los gilipollas es que le doy clic 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 y me da igual es que no no consigo nada sin embargo si vendiera 100 de madera me daban 700 de alimentos es muy bestia de hecho voy a vender la madera por metal y me voy a pillar aquí unos cuantos inmortales vamos a ver cuantos inmortales no puedo pillar venga más madera más madera bueno con esto dentro de poco con el siguiente envío tendré para dos arqueros más o sea tengo que elegir realmente si quiero un inmortal o dos arqueros porque aunque no sé el inmortal no el inmortal no es más caro en número total de recursos pero es más caro en metal con lo cual lo hace más valioso bueno pues aquí ya han acabado con las granjas así que no puedo bueno qué coño como tengo tanto alimento voy a permitirme no sacar granjas porque al final no me van a servir para eso para lo que las quería y voy a hacer una cosa voy a coger a los hombres los voy a enviar a un lado voy a coger a los arqueros y también los voy a enviar a otro lado y a las mujeres son las únicas que se van a poner a trabajar para aprovechar así a los hombres para mandarlos a la guerra entonces estos arqueros bien vale eso están ya a por madera y esto se voy a enviar a unirse al grueso del ejército ahí mismo perfecto y aquí qué es lo que falta pues más arqueros arqueros everywhere bien pues voy a mandar construir un pilar menos cuantos dos por aquí y dos por aquí en total cuatro arqueros ya con esto será una fuerza más que suficiente yo creo para vencer por lo menos una de las ágoras además si se vuelven expertos con el tiempo eso vendrá bastante bien qué más creo que puedo pillarme otro arquero más voy a por él y nada más molaría que pudiera tener soldados con onda porque pero es una facción que no las tiene porque así podría gastarme la piedra en eso y no sólo madera y metal así variaría un poco más las tropas y podría crear ejércitos más grandes tengo más madera más madera que ha llegado la voy a cambiar por metal y me va a pillar aquí un par de inmortales y aquí me va a pillar un arquero más o sea aquí ya veis que es que es un vicio total o sea venga dos más dos más dos más y así terminas con un ejército enorme pues de eso se trata voy a pillarme también aquí otro arquero más voy a hacer una cosa que es bueno qué coño no 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 sí voy a cerrar las puertas y no voy a dejar gastar este ejército encargarme eso voy a hacer una cosa que es salir por la puerta del del sur para ir a atacar esta ahora que parece más desprotegida digo parece porque creo que sólo lo va a aparecer así que ahí van a la zona sur preparados para atacar bien a por ellos bueno pues efectivamente parece ser que las flechas no hacen mucho a ver si en el combate cuerpo a cuerpo sacó una mayor ventaja voy a coger a estos arqueros me voy a cargar a los aldeanos venga que se mueran que se mueran hostia hostia que me atacan por detrás que me atacan por detrás venga por ellos a por ellos ahora tengo que coger a todas las tropas solo aparte porque quiero que se sigan cargando el edificio y enviarlos a por esto qué es esto vale me he cargado ahí caballería bien 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 caballería por ellos estos lanceros tienen que ser aprovechados contra toda esta caballería y los arqueros están haciendo un buen trabajo mola 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 la batalla está suponiendo un gran desgaste pero no está saliendo mal de todo lo que pasa es que los griegos han venido con una de tropas impresionante y al final se lo han cargado todo pero la verdad es que les he dejado bastante mal pero madre mía que desgaste que jodido desgaste es que no sé de dónde voy a sacar ya los recursos bueno espérate a lo mejor hay a dónde van estos a por madera que están todos locos voy a crear un almacén aquí y ya que desde ahí empiecen a cortar madera porque si se tienen que tirar todo el camino madre mía se van a morir entonces voy a ver si saco que puedo sacar vamos a ver Darius bla 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 vale pues voy a darle a este a Darius Dario el grande y o me pillaré inmortales bueno un inmortal que pena y que más vamos a ver a que no he descubierto todavía esto pues venga vamos a por ello lo de las flechas para así poder tener mayor poder de ataque mayor daño por parte de los arqueros y vamos a ver arriba bueno pues ahí ya están talando estas mujeres los árboles mucho más fácil y vamos a ver aquí workers bla 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 más 20% de capacidad para todos los recursos bien bueno me sobra la comida como la mayor parte que te pides comida pues vamos a ello y ahí va traen la madera a su sitio bien aquí ya la madera llega con más facilidad lo cual viene muy bien y aquí tenemos a Dario con su pedazo de carroza madre mía que bestialidad bien pues vamos a ver qué unidades me puedo pillar ahora arqueros voy a probar con arqueros vamos a darle 8 arqueros bien pues 8 arqueros que van y voy a esperar a la siguiente bueno no si es que no voy a poner estos a talar un poco ese árbol de ahí ese chopo que algo de madera si que me traerá a ver cuánto tiene vale 200 de madera pues mira bienvenida sea y que más unidades me podría pillar tienen los griegos caballería y infantería debería contraatacar con arqueros e infantería también porque si se cao caballería me la van a destrozar no tienen mala caballería y encima tienen a esos soplidas que son buenísimos contra caballería así que no compensa y bueno ya voy obteniendo unos ingresos más importantes de madera gracias a esos cortando madera al norte y se van todas estas no 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 muy mal muy mal muy mal no no a ver vosotras para un lado también para un lado estos arqueros para este lado eso es y vosotras bueno pues pillados la granjita de siempre como es normal y ya está y aquí bueno pues está también al tajo aquí y ya bueno vamos a crear nuevos arqueros bueno vamos a ver cuánto cuesta aquí el escaramuzador vale al parecer el escaramuzador hace más daño pero desde un menor alcance va a pillar arqueros arqueros a saco yo creo que es la solución a ver a cuánto está el alimento ahora va fatal 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 o sea es que me intercambian 100 de alimento por uno de madera de piedra o de lo que sea muy mal muy mal la piedra como nada la estoy utilizando lo que voy a hacer es cambiarla por otro recurso o sea es así de fácil así que por qué lo cambio por madera no por metal que me va a salir mucho mejor y esto me da para un inmortal solo pero bueno menos de una piedra que no os vayas para ahí que os vayas a currar ahí cojones y aquí hay un arquero que se quiere escapar no te vayas por ahí vente por aquí y arqueros más nuevos arqueros bien unidades en buenos números y encima con un héroe ahora bien a ver cuántos hacen cuál es el tamaño de la escuadra bueno no es demasiado grande necesito más arqueros y unidades de combate cuerpo a cuerpo porque sin ellas no voy a poder destruir bien los edificios o sea esto está bien para matar unidades pero no contra edificios con esta madera de todos modos debería pillarme algún arma de asedio necesito más metal de todos modos y el metal solo lo puedo comprar utilizando madera es una pena bueno vamos a comprar ese metal que además sale muy bien de precio 100 de madera por 160 de metal lo cual me da para por lo menos una unidad de asedio ¿no? ahora lo que me falta es madera muy bien pues cuesta 80 de metal la unidad de asedio exactamente lo mismo que lo que cuesta un inmortal lo que pasa es que el inmortal cuesta comida y la arma de asedio cuesta madera y la madera ya veis que está siendo muy difícil encontrarla así que tengo a estos trabajando en alimento no sé para qué de hecho debería quitarlas de ahí y ponerlas a pillar madera voy a hacer una cosa abrir esa puerta ahí voy a mandar a todas estas a meter la comida en su sitio y a mandarlas arriba a atarar los árboles que queden y aquí pues más madera por el otro lado y aquí voy a poner otra puerta ah no que no tengo piedra bien ajá que guay pues nada habrá que esperar y pillarme otro arquero mientras espera no había pillado ya unidades de asedio no vale muy bien bueno pues ahora tengo muchas más aldeanas trabajando en la madera lo cual me proporcionará un mayor nivel de ingresos en ese recurso con lo que espero poder pillarme unos cuantos arietes y una fuerza de combate lo suficientemente grande como para hacer frente a mi enemigo el problema es que para cuando yo he construido una fuerza el otro ha construido otra nos chocamos y ya está y volvemos a recomponernos lo que necesito es una fuerza tan grande que eh compense el hecho de que mueran y se vayan muriendo unos y otros se vayan haciendo más expertos y así él sea una fuerza que pueda durar en combate y llegar hasta el fondo del del mapa y cargarse de a mi enemigo así que ya tengo algo de madera ya puedo pillarme aquí el ariete y además el ariete sin infantería alrededor no vale nada porque se lo van a cargar muy rápido si no y mapear otro ariete todavía más y un pan de arqueros venga vamos a por ellos un par de arqueros ahí guapos pues perfecto ahí ya me estoy pillando una buena madera aquí que he encontrado cuatro árboles juntos cosa rarísima en este mapa y eso que todavía me quedan aquí algunos árboles o sea fijaos que eso me darían cuatrocientos de madera y ahí va ahí va esa torre de asedio me va a pillar otros dos arqueros más mientras se construye otra más ahí está bueno esto ¿para cuánto me da? me da para cuatro arqueros bien debe ser que acababa de recibir nuevos ingresos bien parece ser que aquí hay algunos aldeanos macedonios trabajando que además están siendo heridos por mis torres de los muros a ver si me puedo pillar bueno más madera venga espérate un momento ah vale lo que me falta es ahora metal pues vamos a comprar algo de metal hombre ¿por qué no? metal y compramos metal bien pues con eso me dará para una torre de asedio cuando vuelva a conseguir más madera a ver cuando llega venga algún carmagamento de madera por ahí venga 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 ahí estamos pues otro ariete más otra unidad de asedio y estas que están haciendo el vago sacarlas de aquí y ponerlas a trabajar en esas en esos árboles y aquí pues tengo para más unidades con todo el metal o sea aquí unos cuantos inmortales por lo menos tres lo cual subirá la calidad de mis unidades lo malo de los inmortales bueno todas las unidades de élite realmente es que te gastas el dinero bastante dinero por tener unidades de élite pero que luego no mejoran o sea las unidades de élite ya están digamos mejoradas están en su último nivel no pueden ir más allá entonces son muy efectivas pero no existe digamos una ventaja en que mueran algunas mientras otras son entrenadas o sea si las envías al combate es un sacrificio sí o sí igual tengo más madera me da para otro ariete no porque ahora lo que necesito es más metal pues vamos a pillarnos más metal y ahora sí otro ariete más quiero destruir edificios si no me cargo las agoras no me sirve de nada a lo mejor algo inteligente sería ir construyendo centros urbanos por donde los están construyendo también ellos para así que no vuelvan a construir en el mismo lugar e ir digamos limpiando la zona y aquí vuelven a llegar las aldeanas ir a por ese árbol hombre por favor aquí que tengo bueno para un par de arqueros más supongo y a ver qué fuerza tengo ya además con un héroe tengo un héroe incluido lo cual me puede servir para aguantar más la posición bien pues arqueros un héroe y cuatro torres de asedio bien me mola me mola vamos a colocarlo todo bien bueno pues ahí tengo unas cuantas tropas ya va siendo bastante importante la fuerza voy a pillar un inmortal más voy a pillar también recursos de metal voy a pillar más inmortales todavía para que así resistan más al combate cuerpo a cuerpo sean una unidad defensiva muy buena contra la caballería enemiga y bueno puedan digamos aguantar un poco el tipo frente a los hoplitas griegos bueno aquí esto ya han terminado estas tías con la madera así que toca buscar un nuevo emplazamiento construir otro almacén pero no puedo construir creo ningún almacén más allá de la zona exacto no puedo construir nada más allá de ahí es una pena además las agoras cuestan bastante en recursos con lo cual tampoco puedo permitirme construir agoras ahí como si nada entonces ahora voy a ver si puedo buscar algún árbol nuevo por aquí pero probablemente haya sido ya cortado talado por mis enemigos parece que no hay nada que pueda hacer por esta zona así que me volveré sobre mis pasos y me pondré a trabajar en esta zona después de haberla conquistado medianamente así que vamos a ver qué tenemos por aquí unas cuantas unidades bueno las lanzaré todas contra esta agora de aquí justo la que tengo en el frente para liberarme ya de esa presión y poder construir algo por ahí además parece ser es mi imaginación o sigue habiendo rocas por ahí vale las están las están gastando están picando ahí en esa piedra tendré que pararles antes o después y vamos a ver qué tal se vende la carne vale fatal fatal o sea 100 de carne por 1 de madera venga a dónde vas chico venga vamos a empezar con la aniquilación total los arietes a un lado las tropas a otro venga y esto es contra los piqueros estos macedonios por favor cargaroslo bien y aquí está el señor Dario con su enorme daño y aquí los arietes dándolo todo y los arqueros atacando a estos soplitas por la espalda a ver si acaban rápido eso es los inmortales han venido muy bien han solucionado la batalla cargándose rápidamente a todas las unidades enemigas así que aquí acaba la cosa y aquí está la destrucción de vuestra agora a tomar por saco este área ahora es mía y voy a construir aquí un almacén bien perfecto ahora sigo delante con todas estas tropas voy a por la siguiente agora les voy a hacer gastar un montón de recursos no voy a dejar que ninguno siga en pie con facilidad ahí va más enemigos por aquí me pararé para dispararles toma ahí van muertos tantos arqueros está muy bien porque cada segundo estoy matando a un soldado enemigo con tantas flechas sin embargo con tanto ataque se me van a terminar desgastando los inmortales así que esta situación no puede durar demasiado utilizaré a Dario para parar a estos también un poco sin embargo los inmortales han resistido bastante bien a ver si puedo llegar a encargarme de este ariete un ariete griego ahí está venga a por él joder es que el ariete resiste bastante bien a flechas pero son muchas flechas las que tienen que parar o sea es un ariete contra ariete la están enfrentando a mi propio ariete que fuerte no pero yo voy a coger a los arietes solo para encargarme de los edificios enemigos aquí vemos como infantería mierder de mi enemigo se enfrenta a los inmortales que es la única infantería de combate cuerpo a cuerpo de los peces que realmente se puede defender medianamente y ahí está otra agora a la mierda bastante bien esperemos que mi enemigo pierda fuerza porque supuestamente bueno se está quedando sin recursos así que no espero que pueda aguantar demasiado pillándose nuevos edificios y reconstruyendo agora por todos lados y estoy pillando nueva madera esto está muy bien esto me permitirá pillarme más metal más piedra y con esto me voy a hacer una cosa que es pillarme nuevos inmortales o sea un ejército de inmortales me va a asegurar la victoria total porque me conseguirá parar a todos estos macedonios que vienen ahora entonces ahora voy a enviar a estas torres arriba que hay otra agora más voy a enviar a los arqueros con ellos y a los inmortales bien ahí voy mientras a Dario lo mantendré aquí para guardar la zona aquí estas ya están listas ya han hecho todo lo que podían haber hecho ahora es hora de construir una nueva agora sin embargo esta vez será en esta zona aquí necesito metal mucho metal pero también necesito no oye mira he comprado más metal lo que necesito es madera voy a poner un puesto por aquí para ver si así puedo construir y llevarme los materiales aquí tengo ya las torres de asedio a los arietes estos raros persas trabajando voy a encargarme de matar a unos cuantos y también de pillarme aquí un daño adicional con las flechas cargándome esta agua bien parece que la cosa sale bien mis enemigos ya no sacan tantas tropas como antes y tengo un nuevo almacén ahí listo para pillar nuevos recursos dentro de poco estarás destruido bien dale 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 bien pues otra agora a la mierda perfecto y ahora por la torre vamos a ver que tal se comportaría esto de tener bueno yo creo que voy a poder cambiar un poco de esta piedra por algo de madera volver un poco atrás no mejor no mejor esperaré que estar en la madera porque si no me va a salir más caro y voy a perder recursos bueno pues aquí estoy resistiendo me he cargado ya otra agora más vamos a buscar por el norte que hay voy a seguir arrasando mientras no me ataquen para hacerles gastar recursos bueno de momento he liberado la zona de edificios enemigos ya es un avance y aquí que tengo a bueno pues todos estos inmortales que van a poder proteger la zona sin problemas a ver si puedo construir ahora una nueva agora de momento no necesito 500 de madera 500 de metal y 500 de piedra piedra me sobra pero me falta de todo lo demás así que de momento seguiré con los ataques mientras voy recogiendo madera con la que comerciar no voy a comerciar con la piedra porque es inútil ya es justo lo que estoy comparando con la madera así que bien voy a ir a por ellos eso sí voy a retirar a los arqueros para que no me los dañe la torre que mejor de hostia ahora se ha quedado atascada ahí la torre bien ahora eso es bien pues ahora a por estos infanterías de los griegos a ver si voy a por ellos perfecto además lo bueno es que se están volviendo expertos ahora estos arqueros según matan están evolucionando y están pillando muertes que les van a venir muy bien para hacerles todavía más fuertes eso sí me vendría bien un sacerdote para ir curando a las unidades así que me lo voy a pillar eso es aunque me cueste metal y todo el rabo 200 de metal me ha costado mucho pero creo que me vendrá bien para curar a todos estos arqueros sobre todo ahora que son expertos y merece más la pena curarlos en lugar de sacrificarlos entonces dentro de poco estará destruida este ágora e iré a por la torre y aquí parece ser que han muerto unos cuantos más de mis enemigos y voy a empezar ya a vender madera para conseguir metal antes de que el metal se haga demasiado caro bien ahí va y ahora esperar por más madera guay y así poderme pillar un ágora con la que empezar a capturar terreno aquí han muerto bastantes arqueros a lo tonto contra esta torre pero bueno ya está ya he ganado mía es la victoria en esta zona también y aquí viene el sacerdote me lo voy a llevar conmigo y lo voy a estacionar en esta zona de aquí en ahí los inmortales están haciendo bien su trabajo y dentro de poco podré construir una ágora nueva solo necesito 500 de madera lo que no sé es de dónde demonios estoy obteniendo la piedra o si la estoy comprando por accidente porque tengo 900.000 digo 900.000 y 900 y antes tenía menos bueno pues ahí mueren a manos de estos inmortales eso si también han muerto Dario mi héroe pero bueno es lo que hay me han enviado plitas así que han sido bastante efectivos contra las contra los carros enemigos digo contra mis carros que diga los carros persas así que voy a reunir a las unidades bien ahí estamos me voy a ponerme a curarles porque supone que esto cura que este hombre cura así que venga quiero ver cómo hace su trabajo bien pues ahí efectivamente está dando su bendición curando tropas a ver cuánto dura el tema bueno pues aquí llegan nuevos refuerzos enemigos que espero aniquilar fácilmente con tanta flecha ya que los expertos se hacen mucho daño están haciendo incluso yo creo que más daño que al principio y eso que son menos bien ya tengo madera más que suficiente vamos a empezar controlando una zona que es más secundaria que es esta de aquí que es digamos más alejada bien voy a poner este centro por aquí y espero que eso me sirva para controlar toda esa zona además también servirá como centro de mando para los recursos y aquí me voy a pillar más arqueros porque es que necesito nuevos arqueros bien ahí van seis arqueros que va a venir bastante bien para reemplazar los que ya han ido muriendo y que tal un inmortal más perfecto bueno voy a alejar a estos de aquí y voy a llevar a los arqueros a cargarse a esta tía ya está muerta bueno pues de momento la zona está siendo conquistada hoy va pero estos son muy pesados quieren volver a la batalla así que hay una cosa les daré guerra me los cargaré a estos y luego iré a por el nuevo centro que quieren construir justo aquí enviaré solo un ariete espero que sea suficiente bueno enviaré otro ariete y a los arqueros venga que se quede el sacerdote curando aquí a la infantería de línea o sea a la infantería de combate cuerpo a cuerpo mientras me encargo yo de parar a los griegos en esta zona de aquí o sea estos macedonios que no quiero que la monten y ala ala perfecto mira pues arqueros contra aldeanos muertes aseguradas a tutiplen y aquí me voy a cargar en nada este centro urbano que querían montar evitando así su expansión ala muerte para todos perfecto me viene ideal y aquí estos arqueros bueno voy a ponerles a reparar también estas torres de asedio cuando lleguen ahí todos a su destino y aquí está ya saliendo este centro urbano excelente y aquí que tenemos vale debe haber bueno no hay aldeanas ociosas por ningún lado bueno aquí sí aquí sí aquí sí que las hay bueno pues voy a hacer una cosa que es poner un puesto aquí de minería y a picar piedra entonces voy a cambiar mi elemento principal que es la madera por la roca entonces utilizaré la roca para comprar vender y todo entonces ahora voy a reparar esto con estos arqueros este ariete a ver tú párate calma 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 tú también que ahora toca reparar esto y aquí a construir eso para seguir avanzando bien perfecto ya puedo seguir con toda la conquista de recursos sobre todo por toda esta zona lo que pasa es que estas horas bueno águoras o centros urbanos son muy caros y jode mantenerlos ahí en pie se va a coger a estas aldeanas las voy a poner las voy a sumar a la recogida de roca chau chau